Sonia, ¿esto calienta este en el microondas? Es el que él tengo muchas cosas que hacía todavía Queda todo blando Ay, Dios ¿Has terminado otra en la sartén? Proba primero si no te gusta No me gusta ¿A qué hora te levantaste hoy? Papá, yo te quería decir una cosa Ya me fui a la facultad y voy a retomar Y las clases empiezan en tres meses Tres meses sin hacer nada, ¿verdad? No, y mientras voy a ponerme el ritmo Y todas esas cosas Dos Quien Puta mierda, no puede ser Cuando estábamos juntos nos dijimos Que si terminábamos por el motivo que sea Uno siempre iba a tener el derecho de pedirle a la otra persona Un último beso Una última vez Es que coger con tu exnovia Planteaba objeciones morales Con una puta en cambio no Desde mañana vos empezás a trabajar acá ¿Me entendés? Pero papá, ¿cómo voy a empezar a trabajar Si en tres meses voy a empezar las clases? Cuando empiecen las clases Vamos a ver qué hacer Uy Miren así A la mujer no nos gusta que nos miren así No la estaba mirando ¿Con qué no le pasó? Nada, no pasó nada No pasó nada Es un hecho irrefutable Que eramos más felices Cuando estudiábamos, Ale ¿Qué decís? La carrera era una mierda Los profesores era una mierda La gente era una mierda Estamos pasando por una crisis No te va a dar ganas a vos de volver conmigo Ni vas a lograr que yo diga Puta, ahora tengo que hacer todo lo posible Porque ella es Ella es la mujer Lo va a cambiar mi vida Pero pasé mucho tiempo pensando en eso Había días en que era lo único que ocupaba mi mente Y me debo eso También mientras yo te chupaba ¿Qué cosa? Pensaba en eso Pobre A veces que los finales felices son un poco tristes Pobre Y me debo, a veces que lo seguraba